muy bien chicos vamos a empezar con unas hojas de colores y ahora que voy a hacer dos tiras puedes hacerlas del grosor que tú quieras voy a trazar aquí la mitad de un corazón para que me salga derechito lo vas a recortar y después lo vas a trazar en tu hojita aquí tengo ya uno recortado solamente lo voy a trazar y vas a hacer dos de estos por cajita ahora vas a cortar las dos y las dos tiritas y así es como te tienen que quedar ahora vas a pegar esas dos tiritas recuerden de usar un papel más grueso porque yo usé un papel muy delgadito así que si usan un tipo papel cartulina mucho mejor vas a seguir pegando las orillitas del corazón con silicón hasta darle toda la vuelta ahora vamos a poner la parte de arriba de nuestro corazón lo único que tienes que hacer es poquito con poquito silicón este pegar en la parte de arriba del cartoncito no sé cómo decirlo aquí vas a pegarlo con mucho mucho cuidado si vean cómo se me rompió poquito pero bueno no importa que lo aplasteo algo y aquí tengo estos tres corazones de diferentes colores tú lo puedes hacer con el color que tú quieras ahora aquí voy a agarrar mi otra parte del corazón antes de pegarla y voy a hacer un doblez de esta manera esto es para poder meter dulcecitos o algo después y la forma en cómo lo vas a pegar es con poquito silicón con muchísimo cuidado irlo pegando poco a poco y así es como nos va a quedar al final si ven el doblecito ahora ya le puedes poner dulcecitos o lo que tú quieras este ahora vamos a decorar nuestros corazoncitos yo aquí hice muchas muchas florecitas circulitos los corazones y estas cositas verdes que son como las hojitas de mis flores también venden unas tipo calcomanitas o no sé cómo se les diga este yo no tenía así que corté una por una y aquí fue donde me tarde más pero seguramente estas las venden ya recortadas así que les recomiendo que hagan eso ahora vas a pegar con poquito silicón puedes usar este pegamento en barra pero no tenía en el momento así que usé silicón y después aquí le voy a poner unos puntitos después de haber pegado todos mis figuritas ¡Voilá! vean qué bonito se ve ahora voy a enrollar poquito hilo aquí vamos a hacer un tassel este le voy a poner aquí un hilito nomás para que no se me deshaga le voy a hacer un nudito ahora con poquito silicón voy a pegar un pedazo de hilito que lo voy a envolver y esto es lo que le va a dar este la figura a mi tassel ¿cómo se llama esto en español? ayúdenme por favor le voy a dar vueltas y vueltas unas tres cuatro vueltas creo que le di y ya después con mucho cuidado cortas y lo pegas con más silicón y así es como nos tiene que quedar ¡ay! no se les olvide cortar la parte de abajo se me olvidó enseñarles pero después aquí lo voy a pegar un pomponcito arriba de esta manera este hilo después se lo voy a cortar pero no se los mostré y le pegué uno más delgadito este si ven aquí pero ustedes pueden dejar el otro si ustedes quieran ahora atrás de mi corazón voy a pegar este ¿cómo lo vamos a llamar? pues este tassel y después voy a colocar otros dos más y vean qué bonito se ve nuestro primer corazón puedes ponerle recuerda dulcecitos o no sé lo que tú quieras alguna cartita chiquita algo que sea fácil de sacar después esta idea me super mega encantó esto se lo puedes hacer a tu novio o a una mejor amiga ahora para nuestras siguientes figuritas ya habíamos hecho los corazones aquí yo tracé con lápiz, letras, be mine y te amo estos son unos dulces muy famosos de San Valentín espero que sepan de cuáles estoy hablando pero decidí hacer unos más grandes recuerda hacer este doblez en la parte de atrás para que también puedas colocar los dulcecitos chicos eso es todo por el video espero que les haya gustado muchísimo no se les olvide de ver mi video anterior los quiero mucho y nos vemos en la próxima les llante porque pues ya te los sigamento nos vemos en la próxima le llegue el día les llante de las caras los des zumos Gracias por ver el video.